bienvenidos a un vídeo más el día de hoy estamos aquí en puebla porque se viene el cruz azul contra el peligrosísimo puebla ya alcanzamos a ver algunas personas con su playera del equipo favorito ya estamos aquí en el centro de puebla estamos por lanzarnos al estadio el día de cruz azul tiene que volver a sumar de tres aunque esta cancha no se nos da mucho pero estoy seguro estoy seguro que hoy sumamos de tres así que acompáñanos acompáñanos a esta aventura en la bonita puebla porque qué chula es puebla bienvenidos a un vídeo más desde el estadio llegamos súper tarde ya estamos en el minuto 15 justo vamos llegando y ya cayó el gol aquí de la franja empezamos perdiendo nuevamente y eso complica todo sigues vivo creo que sí la meta el pueblo se mama pone 70 mil rampas bueno piensa en gordos y bueno ahorita se remonta se remonta y el reino sismo se va a hacer presente estamos chingados no ya llegamos aquí a apoyar y a ver cómo termina esto cheque en la vista que vamos a tener el día de hoy un poco alta pero aquí andamos aquí andamos aquí en pueblos y la máquina está la segunda porque tiene el cuadrito escobar me de centro venenoso de las que se practican la defensa la defensa Hace partido ya no es tarde, pero hemos visto que Croscún está dominando, güey. Para mí van 0 a 0, lo ganan Cruz Azul 2 a 1, güey. ¿Sabes quién está haciendo venenos a Cusco? ¡Ah, sí le pasó a Cusco, güey! Todo dependiendo del momento queda suficiente, güey. ¡Pero vamos a hacer el primerotono! ¿Qué pedo, güey? Yo creo que sí, Linsomato, que podrámos. ¡Veo, macho, Ribera, venenosos! ¡Cusco! ¿Qué le está pasando el Cruz Azul? ¡Es una cobra, no nada, güey! Vamos con Robo Verga, no la metemos, güey. Me parece falta sobre el Cusco, ahora viene Rama. Rama, 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 uno de los pesantes. ¡Cusco! Linsomato, atorriendo, papito, yo subarco siempre. ¡A bien, a favor de la máquina! ¡Vamos a ver! ¡Cóquenla, toquenla! ¡Arve! ¡Vamos a ver! ¡Viene Paul Ferrara! ¡No está fuera del lugar! ¡No hay más! gol, 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 gol gol, gol gol, gol puso en el palo papi yo creo que es lo que te decía si la tocamos, la tocamos si la tocamos, sale muy bueno siempre que la tocas todo va a salir bien siempre que la tocas, soltas y tocas todo sale bien y se acaba el primer tiempo primer tiempo de empate aquí en la cancha del Coutero en la cancha donde jugó el famoso club de cuervos es correcto, aquí estaba el cuervos negro salvajes de Nuevo Toledo aquí nos tocó a ver 35 minutos entramos con Liga Torriendo Cruzul creo que ha sido el mejor del primer tiempo Cruzul jugó bastante bien está haciendo bien las cosas y si sigue en ese mismo ritmo pudiéramos sacar la victoria, no olvidemos que allá abajo ya chequen, chequen, nada más está calentando gente peligrosa como Sante Jiménez hasta acá huele su cabello hasta acá sienta el pantón de risos definidos de mi bebote es que es mi tercera novia y además está Piojo Alvarado y el terror de la entidad mexicana que se ha tardado en arrancar pero mejor que empiece bien al final que cierre como él sabe llevando en los títulos yo lo quiero ver en la Liga ese tipo nos quiere dar la décima y yo espero que lo consiga y va tan rica el segundo tiempo aquí andamos yo estoy enamorado de Puebla un refresco, 20 varitas estaba lleno obviamente es una chulada 20 varos, 20 varos, 20 varos la red cola aquí en el Putebos y cuidado una equivocación, se equivoca el Putebos no lo esperaba Angulo yo creo que esperaba el central cortara pero un delantero siempre quiere estar esperando el error el delantero siempre va a querer meterle ya que me hace poco ya error en la salida de Cruz Azul el mejor jugador del Puebla vamos a ver si lo intenta cuidado, cuidado, cuidado vamos claro que se quiere desalgar el truco un truco en cambio la organización igual no la finalizaron como debieran pero el Putebos se equivoca en la salida casi nos cuesta el próximo se equivoca va a tener la salida se equivoca va a tener la salida se vienen amonestando a Yotun se va wey, se va Yotun wey que error tan pendejo wey bajan sus errores absurdos que te digo pero tambien Yotun wey sabes que estas amonestado wey y estas desexpulsado de una manera muy pendejo pero es que das mano a mano wey osea entiendo avión central wey que puedes detenerlo wey y hace esas mamadas wey pinches errores en la salida bien pendejos que echan a perder todo el partido wey pero esas cosas yo no entero wey se pasan de lanza wey tanto Vaca como Yotun wey nuevamente hacen de las suyas viene el jugador a favor del Puebla mete tiro ooooh y suscrans se hace presente se entra otra vez y se puede venir la contra disparo o disparo esta solo o hay que sacarla hay que sacarla maldita sea hay que sacarla se hace presente Yotun wey mi portero mi capitano que te digo no hay mas hay cambios a favor de la vaquina se va el juan pulo se viene 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 se funciona además este ruido de la liga mexicana es Santiago Jiménez el rebote wey este hombre es un papucho se ha escutido por los dos 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 los canos impactan bastante porque va por todas las caritas Reynoso Reynoso le pone el pecho a las balas y dice quiero los tres puntos wey a pesar de tener un hombre menos pero se va por todo wey yo creo que nada mas va a buscar una jugada y teniendo esa gente es la mas peligrosa adelante se puede dar si wey yo agradezco que Reynoso lo haga si hoy perdemos no pasa nada agradezco el planteamiento de El Máximo Inca Reynoso y hoy ganamos hoy ganamos el terror 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 esta pasando wey mi papucho la tenía de frente wey a cabeza se la saco el portero wey el papucho la tenía de frente el terror el terror Orbel en primera hora Orbe santa y santiago 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 me pegó bien mi papucha wey pero no le salió al cuadro wey y cambio vas de la maquina se va Adrián Andrés de distrito partido contra el viejo alvarado wey dices tu la mejor zurda de este país yo creo que va a jugar por todo wey osea metes a tu uno de tus hombres mas creativos es para buscar un centro wey vamos a ver el ajedrecista y vamos a ver si lo hace de nuevo quedan cerca de 20 minutos vamos a ver como termina esto de la mano del ajedrecista el terror de la liga mexicana el cabeza tírate papi está solo orbe a la llama orbe orbe cabeza cabeza si cabeza cabeza vaca santiago wey me haré amiguitos lo que debe de mal la semana gol de campo del poble vamos perdiendo 4 a 1 se mamó wey esta era de gol era de swoidée se equivoca wey es el mejor parquetino 2 puntos 64 por 7 puntos 5 wey y la mandas a la chingada wey como te has hecho costumbre en varias canchas del mundo otra vez la afición de Cruz Azul parece que somos locales Cruz Azul a donde vaya siempre tiene más afición que el local cada estadio que logramos asistir lo comprobamos una vez más son de los callos de Cruz Azul Rafael que alcance Bata Power yo creo que muchos jugadores me han provocado dolor de testículos pero en los últimos torneos Baca es el Sensei Rafa, el flotis, el vaca estuvo flotando todo el tiempo como mi patito de hule en la bañera ese fue muy buen apodo el día de hule vaca, el flotis no se si se alcanza a ver pero ya está el letrero de que en este momento salen cabecera sur, cabecera norte, van corriente, rampa poniente creo que es todo, ya me están corriendo como en el bar cuando yo no traigo dinero ya váyanse por favor vamos a ver, vamos a competir Santi, vamos a ver, el terror de la liga mexicana, la vaso de pechuga le falta ritmo al cabecita la morra lo describió perfectamente si se llegó a escuchar no lo voy a repetir ni puedo, cuando no lo traemos no lo traemos y se acabó el partido hay empate en la cancha de su terro por pechita, pero va a salir a Yodong regalamos un punto a Puebla y luego así, mientras le visita sumas el local tiene que ser imponente así es esto, al menos no perdemos seguimos enrachados sin regalarnos puntos Cruz Azul se va a meter en los primeros 4 de eso, no tengo duda yo creo que Cruz Azul le juega aparentemente bien cuando estaba completo pero errores claves en momentos y verdades del partido hacen que te lo compliques yo creo que este partido era para un poquito más y al final Puebla nos termina perdonando cayeron como 3 es correcto, hoy Puebla se pudo haber llevado un 3-1 fácil se dio, se dio como pudor con el amistad y hablar la misma gente de aquí lo dice pero pues bueno la gente va a criticar a Yodong pero la falla fue de la cara yo creo que es error de los dos y ni pedo nos vamos a ver mañana en el clásico de clásicos nos toca a Palkirri por allá allá nos vemos cuídense mucho les dejamos acá otros videos que pueden ir a ver cuídense los señores esta es la vista que tenemos hoy del estadio Pautemo el estadio de Cruz de Cuervos cuídense mucho y hasta luego